Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. Hola chicos y chicas, hoy hablaremos acerca del tan famoso vinagre de manzana. Toda esta información está basada en evidencia científica. Antes de empezar, no te olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para que recibas notificaciones al instante de que suba un video nuevo. Así no te perderás de toda esta información tan interesante. También apoya este canal regalándonos una manita arriba y compartiendo este video con tus amigos. Ok, empecemos. El vinagre de manzana es muy común y es usado como condimento, pero últimamente ha tenido un auge relacionado con varios beneficios a la salud. Pero en realidad sabemos si esos beneficios son ciertos o mejor aún, ¿Cuáles son los beneficios que están basados en evidencia científica? Hoy vamos a hablar acerca de 5 beneficios que tienen como base investigaciones y estudios hechos por expertos. También hablaremos de lo que dicen los expertos acerca de cómo consumirlo de una manera segura y evitar problemas de salud, ya que el abuso de este vinagre puede lastimar y perjudicar al cuerpo. Número 1. El vinagre de manzana tiene compuestos saludables. El vinagre de manzana se elabora mediante un proceso que tiene dos pasos. El primero es que el fabricante expone las manzanas trituradas a la levadura, la cual fermenta los azúcares que tiene la manzana y las convierte en alcohol. En el segundo paso se agrega bacterias para fermentar aún más este alcohol y al final este mismo alcohol se convierte en ácido acético y este ácido es el compuesto principal del vinagre. El ácido acético es el que le da al vinagre de manzana su olor fuerte y sabor agrio. Existe evidencia científica la cual sugiere que el ácido acético es responsable de los beneficios de este vinagre y por lo regular el vinagre de manzana contiene alrededor de 5 a 6 por ciento de ácido acético. El vinagre de manzana orgánico y sin filtrar contiene una sustancia llamada madre. Esta sustancia está hecha mayormente de proteínas, enzimas y bacterias beneficiosas que le dan al vinagre de manzana una apariencia turbia. Así es que no te asustes si es que ves en tu vinagre de manzana algunas cosas de color café claro flotando porque esto es normal cuando el vinagre de manzana no se filtra. El vinagre de manzana no contiene muchas vitaminas o minerales y este ofrece una pequeña cantidad de potasio. Pero este vinagre es considerado uno de los condimentos más saludables. Aparte del ácido acético, el vinagre de manzana también contiene aminoácidos y antioxidantes. Entre mejor sea la calidad del vinagre de manzana, más saludable este va a ser. Número 2. El vinagre de manzana puede ayudar a reducir el azúcar en la sangre. El tener niveles altos de azúcar en la sangre contribuye a una serie de problemas con la salud. Especialmente las personas que tienen diabetes tipo 2 necesitan mantener sus niveles de azúcar en la sangre bajo control y evitar complicaciones como problemas nerviosos, problemas oculares, problemas del corazón y problemas renales. Existe alguna evidencia científica que sugiere que consumir el vinagre de manzana puede ayudar a mejorar el control del azúcar en la sangre. Por ejemplo, en un estudio donde 8 personas participaron, se encontró que aquellos que consumieron vinagre antes de comer tenían niveles más bajos de insulina y triglicéridos después de la comida que aquellos que tomaron un placebo. También en una revisión de varios ensayos clínicos de tamaño pequeño, encontró que las personas que consumieron vinagre de manzana durante 8 a 12 semanas experimentaron pequeñas reducciones en sus niveles de azúcar en la sangre. Un metanálisis encontró que las personas que agregaban vinagre de manzana a sus comidas tenían niveles más bajos de insulina y azúcar en la sangre después de una comida a comparación de personas que no lo tomaron. Ojo, la forma más efectiva y saludable de regular los niveles de azúcar en la sangre es el evitar los carbohidratos refinados, evitar el azúcar de igual manera y sobre todo el comer alimentos saludables. Y en general, tener un estilo de vida saludable. Así que no te confíes de que al agregar vinagre de manzana a tus comidas va a arreglar el problema de disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre. El vinagre de manzana puede ser un condimento saludable que al igual puede contribuir a una disminución del azúcar en la sangre, pero no es una cura milagrosa. Expertos también sugieren que las personas que toman medicamentos para reducir el azúcar en la sangre, consulten con su médico de cabecera antes de aumentar la ingesta de cualquier tipo de vinagre. Número 3. El vinagre de manzana puede ayudar a matar bacterias dañinas. El vinagre de manzana puede tener propiedades antibacterianas. Existe evidencia científica que demuestra que el vinagre de manzana es eficaz en matar Escherichia coli o E. coli y Staphylococcus aureus. Esta segunda bacteria es responsable de las infecciones por Staphylococcus. También existe un estudio en Proveta que encontró que el vinagre de manzana era tan efectivo como el hipoclorito de sodio al 5% para matar Enterococcus faecalis. Este tipo de bacteria se encuentra naturalmente en el intestino, pero en algunas circunstancias esta bacteria puede causar infecciones graves. También en un estudio hecho en el 2005 donde se evaluó las propiedades antimicrobianas del vinagre, se descubrió que el vinagre y el jugo de limón disminuye el crecimiento de salmonella en la rúcula. Así que el agregar vinagre de manzana o jugo de limón específicamente a las ensaladas podría ayudar a prevenir algún problema causado por la salmonella. Número 4. El vinagre de manzana y sus propiedades antifúngicas. El vinagre de manzana también tiene propiedades antifúngicas. Las personas pueden sufrir de infecciones por hongos en la boca, la garganta y en otras partes del cuerpo. Una de las infecciones fúngicas más comunes son las infecciones causadas por cándida y estas pueden ser duraderas y se pueden volver resistentes a los medicamentos antimicóticos. Existe evidencia científica que sugiere que el vinagre de manzana puede tener potencial como tratamiento antifúngico, especialmente contra la cándida. Se necesita más investigación en este tema, pero la evidencia es prometedora. El consumir vinagre de manzana como condimento en algunas comidas podría ayudar a prevenir alguna infección fúngica. Es una forma fácil y saludable que puede ayudar a prevenir este tipo de infecciones. El vinagre de manzana puede tener un efecto modesto en la pérdida de peso. Ojo, este tema en particular es un poco controversial y necesita más investigación. Existe evidencia científica acerca de un ensayo clínico aleatorio publicado recientemente en el Journal of Functional Food, donde se mostró que el vinagre de manzana podría ayudar con la pérdida de peso. Esto se debe a que los participantes que consumían vinagre de manzana, específicamente dos cucharadas junto con una dieta baja en calorías, se encontró que el vinagre de manzana en esta situación ayudó a reducir significativamente el peso a comparación de los participantes que no consumieron el vinagre de manzana. Este estudio duró alrededor de 12 semanas. También se encontró que el vinagre de manzana ayuda a disminuir los niveles de colesterol. Otro estudio donde 175 personas con obesidad participaron, se encontró que el consumo de vinagre de manzana diario condujo a una reducción de la grasa abdominal y la pérdida de peso. Expertos sugieren que el vinagre de manzana podría contribuir a la pérdida de peso al promover la saciedad, reducir el azúcar en la sangre y reducir los niveles de insulina. Como lo mencioné anteriormente, más investigación se requiere en este tema en particular, pero al usar el vinagre de manzana como condimento junto con alimentos saludables y el hacer ejercicio de igual manera puede ayudar a perder algunos kilos de más. Ahora hablemos acerca de las cantidades adecuadas y de algunos efectos dañinos que el abuso de este vinagre puede causar. El ácido del vinagre de manzana puede ser un irritante dañino para los dientes. También este puede irritar o hasta quemar la garganta cuando se toma con frecuencia. Expertos sugieren consumir el vinagre de manzana junto con alimentos y no tomarlo solo. También la aplicación de vinagre de manzana y cualquier otro vinagre directamente sobre la piel puede causar quemaduras e irritación. Ha habido casos en donde personas requieren tratamiento médico después de sufrir quemaduras graves al aplicar vinagre, incluyendo el vinagre de manzana, especialmente por periodos de tiempo prolongados. El vinagre de manzana también puede quemar e irritar los ojos y no se recomienda el uso del vinagre para tratar heridas. Hablemos de las cantidades adecuadas y seguras del consumo de vinagre de manzana. Expertos sugieren que las personas deben de hablar primero con su médico de cabecera antes de usar vinagre de manzana para tratar alguna afección médica o cuando se usa en cantidades abundantes. La forma más segura de consumir el vinagre de manzana es usarlo en pequeñas cantidades junto con alimentos. En otras palabras, usa el vinagre de manzana como condimento en pequeñas cantidades, no más de dos cucharadas o tablespoons por día. Y claro, junto con tus alimentos, no solo. Evita consumir vinagre de manzana si este te causa daño a los dientes, lesión o irritación en la garganta, tienes acidez, náuseas o algún malestar estomacal. Ok, eso es todo por hoy. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Como podemos ver, el vinagre de manzana no es una cura milagrosa, pero al consumirlo de manera adecuada y en pequeñas cantidades, puede contribuir a algunos beneficios a la salud. No olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita. Gracias por ver este video. Ayuda a este canal a crecer al compartir este mismo video con tus amigos y en tus redes sociales. También dale manita arriba. Déjame saber en los comentarios de qué otra cosa te gustaría que hablara. Ok, nos vemos a la próxima.